¿Vos estás segura, segura que entraron ladrones? No te digo que te encontremos, hasta vino la policía, después dijo... Pero para, 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 para. Desorden, desorden, como dijo, el desorden auténtico de ladrones. Y dejaron la plata sobre la cama y los aros para mostrarte que no robaban... No, parece que buscaban papeles, documentos. Ah, bueno.